Como un respiro para muchas personas que viven bajo la sombra en el Valle Imperial, es considerado el anuncio del presidente de Estados Unidos para Obama. ¿Dónde se espera millones de personas indocumentadas en aquel país sean legalizadas? El senador Ben Hueso externó que se requiere una reforma que se implemente, pero de manera permanente. Sí es a corto plazo y por eso es importante que la gente de la comunidad entienda Esa es la importancia de votar. En esta última elección la gente decidió no salir a votar. ¿Y qué pasó? Creamos un congreso más opuesto a estos cambios, porque la gente no tuvo el tiempo para votar. El voz de la gente cuenta mucho. Será hasta la próxima primavera del 2015 cuando entre en vigor dicho anuncio. Por su parte, el abogado en inmigración, Carlos Alberto Burrola, dijo que si bien es un avance, se trata de solo una pequeña acción, ya que no todos serán beneficiados y tampoco esto será permanente. Puede beneficiar a unos cuatro y medio millones de personas. Va a haber algunos que no van a poder reunir los requisitos, demostrar la residencia, o bien que no pasen el filtro de seguridad, porque va a haber una investigación a torno al récord criminal de las personas. Carlos Roberto Burrola manifestó que esto podría tener una vigencia únicamente de tres años. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.